hola qué tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para la cuestión del dinero para el signo de géminis vamos a ver qué tipo de energías puedes estar conectando con con la energía obviamente de la abundancia que viene para ti que mensaje viene para ti para el dinero el trabajo y la abundancia que se aplica para la segunda función en el mes de julio o igual cuando estés viendo este vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje te recuerdo que mi nombre es ya es y tener la bienvenida a este canal si te gusta el contenido si te gustan los vídeos que o el mensaje que acabas de escuchar o que has escuchado últimamente te invito a suscribirte y a activar la campanita para recibir notificaciones entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que viene para ti en esta en este periodo y con respecto al amor a ver con respecto al dinero perdón no sé por qué dije el amor alguna cuestión que tiene que ver con el amor un éxito victoria con respecto al amor géminis como que vas a ganar una batalla que están diciendo con respecto al amor alguna relación nueva alguna cuestión de nueva pareja o conseguir algo conseguir un perdón incluso pero si me están diciendo vas a tener victoria y éxito en el amor sobre todo también en la abundancia de la abundancia obviamente no solamente está enfocado al dinero abundancia significa todas las áreas de tu vida y también significa estabilidad y amor ok sobre todo amor de pareja vamos a ver ahora sí con respecto al dinero que viene para ti o si efectivamente victoria y éxito para ti como que vienen luchando por algún proyecto géminis si vienes emprendiendo o vienes luchando en tu trabajo por obtener una plaza por obtener un proyecto nuevo por obtener también una como decirlo una nueva área de trabajo una oportunidad de trabajo vienes de alguna forma luchando también por trabajando un proyecto de hace de hace meses de hace tiempo vaya y de alguna forma pues ese proyecto salió adelante y obviamente gracias a ti y gracias a tus compañeros que te ayudaron ok entonces vamos a ver qué más viene para mí chica el corona vas a estar muy creativo conectando mucho con el universo canalizando mucho conectando a lo mejor uno de tus proyectos es algo que tiene que ver con lo espiritual estás conectando mucho con el universo ya lo vi mucha transformación color violeta color morado me habla mucho de ponerte la corona que significa ponerte la corona también significa de alguna forma estar en un momento donde te sientes bien económicamente que sientes como un rey como una reina donde tienes todo todos los recursos a tu favor todos los recursos de alguna forma como que empiezas a eliminar preocupaciones como que si te quieres comprar algo te lo compras y punto no no te sientes por lo menos en esta quincena o en este periodo que estás escuchando este vídeo y no te sientes limitado a que tienes que dejar de comprarte algo que te gusta por algo que tienes que necesitas si quieres unos tenis te los compras si quieres ropa te lo compras si quieres cierta comida te lo compras ok en este momento sí siento que hay una conexión fuerte con respecto a la a la abundancia aunque entonces vamos a ver que nación ya creo corazón totalmente te lo están diciendo viene como no es tanto es como una recompensa pero en base a tu esfuerzo sobre todo porque has estado tanto pidiendo mucho a tus ángeles adiós el universo como también esforzándote mucho poniendo mucho tu pasión en algún proyecto en algún trabajo en conseguir un trabajo nuevo conseguir nuevas oportunidades de empleo conseguir nuevos cambios de área conseguir o luchar por una plaza volvemos a lo mismo y lo que se te están diciendo es que tu esfuerzo tu paciencia tu inteligencia tu preparación está rindiendo frutos nuevos comienzos géminis totalmente positivo para ti viene volvemos a lo mismo nuevos comienzos en muchas situaciones sobre todo que tiene que ver con el trabajo y con el dinero que tiene una persona fuerte preparada decidida segura de sí misma que obviamente va a ir a recibir su premio aquí te veo bueno digo que no tiene esta corona pero si te veo con un con una corona con una corona en tu cabeza donde eres un rey eres una reina y de alguna forma sabe utilizar sus recursos a su favor y vamos a ver totalmente pero aquí tengo triunfador esa es la carta también es otra parte de triunfo donde te dicen sigue por ahí que están diciendo como mantente no importa lo que se acerque los proyectos que vengan mantente en con esa ideología mantente con esa fuerza mantente con ese ritmo de alguna forma aquí y te habla mucho de plantarte bien fuerte en la realidad plantarte bien fuerte en la tierra saber dónde estás parado saber tus capacidades saber tu fuerza y sobre todo te hablan de ser seguro de ti mismo es uno de tus mayores ahora sí que tus de tus mayores habilidades pero también de tus miedos que trabajar ser seguros en una persona segura que te estás diciendo que vas a alcanzar muchos proyectos vas a alcanzar el éxito vas a conseguir lo que quieres que viene un nuevo comienzo para ti volvemos a lo mismo y sobre todo vas a salir exitoso en todo lo que te propongas con referente al dinero con referente al trabajo y si estabas buscando una oportunidad de empleo va a llegar estar buscando una oportunidad de crecimiento va a llegar ok sobre todo te dicen con tú en tu corazón tu pasión tu amor energía en esos proyectos que llegan a tu vida y sobre todo te están diciendo que y que busques aquellas situaciones o aquellas oportunidades donde tú seas feliz o disfrutes hacer las cosas porque eso también te va a llegar a un es un escalón a un episodio nuevo de tu vida un escalón más alto un episodio nuevo de tu vida a nuevas experiencias y sobre todo a muchísima 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 más sabiduría que también te va a servir en un futuro ok hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado darle like convertirte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego